Mi amigo ¿Cómo está todo? ¡Demachino! ¿Cómo está todo? ¿No fuiste en Buenos Aires cuando estuve allí? Sí, sí, con los cuatro y cuatro Sí, pero tú no fuiste allí Sí, estamos aquí, ok Nadal es fantástico, Djokovic es fantástico pero como la máquina no hay no hay ni va a haber Sampras muy bueno Agassi buenísimo si quieres te hablo de Connors de Villas quedan todos muy lejos de la máquina